¿Qué tal mutantes e inhumanas? ¿Cómo estáis? Muy bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal. Hoy tenía muchas ganas de hacer un vídeo de easter eggs de Shang-Chi. Ahora que la película ya está disponible en Disney Plus de la mejor calidad, pues la verdad es que dan ganas de revisar la película, la he estado viendo y realmente hay cosas que se me escaparon cuando la vi en el cine. La verdad es que me han entrado ganas de volver a hablar de ella, ahora que tenemos imágenes en calidad creo que quedará mucho mejor. Pero antes de empezar sí que me gustaría hablaros del patrocinador de hoy, Surfshark. Surfshark es un servicio de VPN que hace la privacidad en internet fácil y asequible. Pasamos muchísimas horas en internet y es vital asegurar que tu IP permanezca 100% segura, para que nadie vea lo que estás haciendo en internet y estés 100% oculto, oculta. De esa forma te evitarás hackeos, troyanos y todo tipo de amenazas. ¿Vale? Imagínate que aparece una Carly de turno y empiezo aquí a hackear los móviles de la gente. Pues esperemos que no pase. De hecho con Surfshark, Falcon and the Winter Soldier se acaba en un minuto. Además, utilizando Surfshark en cualquiera de tus dispositivos, reducirás un montón el consumo de datos y así aumentarás un montón la velocidad de navegación. Para los fricazos como tú o como yo, lo bueno de utilizar esta VPN es que vamos a poder disfrutar del contenido que no tenemos en nuestro país, en las plataformas. Por ejemplo, con Spider-Man No Way Home, con este segundo tráiler que tanto ha llamado la atención de todos, a lo mejor nos han entrado ganas de ver, yo que sé, la trilogía del Spider-Man de Sam Raimi. Y aquí en España no hay ninguna plataforma que tenga las tres películas gratuitas, pero quizá en Latinoamérica Netflix sí que tiene estas tres películas. Bueno, pues con Surfshark te subirás a la ola y llegarás a Netflix Latinoamérica para ver esas tres películas de forma gratuita que no están en tu país. En la descripción tenéis el link con descuento personalizado. Ojito porque si utilizas el código promocional vas a tener un 83% de descuento y además una suscripción de cuatro meses gratuita. Lo dicho, Surfshark. ¡Empezamos! Bienvenidos, mutantes e inhumanas, a Strip Marvel. Bueno, pues vamos con el vídeo de Shang-Chi, easter eggs, de cositas que no vi cuando vi la película en el cine, ¿vale? La vi tres veces, pero hay cosas que se te escapan porque lógicamente pasan muy rápido su frame, tal. Y realmente pues no lo hice, no hice este vídeo. Ahora que está en Disney Plus, pues la verdad que sí que he visto otras cosas, porque claro, pues pausar, ¿no? Y decir, esto es tal. Y efectivamente, esto es tal. Como por ejemplo, cuando vemos la pelea en la jaula, en el club de las dagas doradas, justo cuando van a combatir Sean y Chaling, alguien sostiene una bandera de Madripoor. Os recuerdo que Madripoor es la ciudad sin ley que vimos en Falcon and the Winter Soldier y que seguramente nos dará alguna historia para el futuro con Logan. Esto es algo que, bueno, pues sí que ya lo comenté en su momento, pero ahora que podemos pues hacer un frame perfectamente de todos los bichos que aparecen en la película, ¿no? Bueno, ya sabéis que los bichos que aparecen, los monstruos, son animales mitológicos de la cultura china. Por ejemplo, vemos a Uli Jing, el zorro de nueve colas, sí, el de Naruto, Feng Wang, el ave fénix, Ki Ling, el caballo dragón, que tiene un nombre muy parecido al que muere cada 2x3 en Dragon Ball. Vemos también a Shishis, leones guardianes. No sé, al final Dragon Ball va a tener nombres de estos bichos. Y Morris, este cerdo perro sin cabeza raro, ¿no? Es Dijang o Hondun, que es el único ser que creo que no ha funcionado tan bien como han funcionado otros bichos de Disney, ¿no? Que sí que han funcionado, Baby Groot fue un bombazo, Baby Yoda un bombazo, pero este, no sé, no sé, a lo mejor hay niños que han pedido para Navidad este cerdo perro sin cabeza, pero no lo creo. Esto sí que lo comenté, pero aquí pues podemos verlo mucho mejor. Y es que el mismo tipo que está en el bus haciendo un directo de la pelea es el mismo actor, Zach Cherry, que aparece en Spider-Man Homecoming pidiéndole a Spider-Man una pirueta. De vuelta al Club de las Dangas Doradas, vemos una pelea entre una viuda negra, una de las que Natasha libera en su película, y un tipo de los que salen en Iron Man 3 con el virus extremis. Sinceramente, aunque es algo que se vio en su momento, podrían haber tirado un poquito más, ¿no? Y haber visto un poquito más de rato algunas peleas, ¿no? Porque, por ejemplo, esto, cuando lo ves por primera vez, te pasa desapercibido totalmente. Sí que era cuando la vi la segunda vez, dije, ostras, creo que es una viuda negra, pero ahora que está con Disney+, no puedes verlo perfectamente. Y sí, y lo de extremis, sí que me llamó mucho la atención cuando lo vi, ¿no? Por primera vez, porque dije, ostras, pensaba que esto estaba ya totalmente erradicado, ¿no? Y no, parece que todavía hay gente con los poderes de extremis. La verdad es que este tipo de cosas, Marvel Studios, me gustan mucho, la verdad. Aquí os las sacáis, porque a mí ver pequeñas referencias en películas de Marvel que a lo mejor, pues, de personajes que no hemos visto antes, no, hombre, Eternals tiene un montón de referencias del universo cinematográfico Marvel, y esta también, esta te diría que incluso más. El director de fotografía es Bill Pope, que también trabajó en Matrix, y la verdad es que lo puedes notar en planos prácticamente iguales. También trabajó en Atomic Blonde, Scott Pilgrim y Kill Bill, como se aprecia en estas escenas. La escena de la pelea entre el padre y la madre es un homenaje a un género literario llamado Wuxia. Las características que lo distinguen son un escenario histórico, escenas de acción centradas en la lucha con espadas, el énfasis en el melodrama y temas de vínculos, amistad, lealtad y traición. Este género se considera ligeramente diferente al cine de artes marciales. También utilizaron este género literario, películas como Tigre y Dragón, La casa de las dagas voladoras y El reino prohibido. En el garaje donde vive Shang-Chi podemos encontrar tres pósters. Uno de Kung Fu Hussler, en España se llamó Kung Fusión, película súper divertida que os recomiendo, y que casualmente tiene una escena con un tío que lleva anillos en sus brazos. Otro póster es de The Warriors, película sobre bandas callejeras. Y la tercera es El padrino, película sobre un mafioso que deja el legado a su hijo, un argumento bastante parecido a Shang-Chi. En dos ocasiones vemos homenajes a las películas de Jackie Chan. La primera escena es la del bus, que homenajea la película Rumble in the Bronx, que aquí en España se llamó Duro de Matar, tócate los huevos. O sea, Die Hard, aquí en España lo llamaron la jungla de cristal, y esta que no tiene nada que ver, le pusieron Duro de Matar. O sea, Die Hard, this is Spain. La segunda escena que homenajean a Jackie Chan es la escena de los andamios de bambú, que aunque haya mucho cachondeo, con que, joder, qué típico, ¿no? Claro, porque no existen los andamios normales, pero es que es verdad, es que utilizan estos andamios. Esta escena homenajea la película Hora Punta 2. Y es que el coordinador de acrobacias había trabajado en ellas, y en muchas más como, por ejemplo, Kingsman, Kikash, Wonder Woman y Avatar. La escena de lucha lateral en el bus recuerda mucho a la película de Old Boy que vimos en 2003. La verdad es que tienen un parecido increíble. Este easter egg, la verdad, está un poquito cogido por los pelos. Es que durante el live de la pelea en el bus, aparece en el chat comentando a alguien llamado Tita Darkness con fondo lila. ¿Podría ser un nick de Agatha Harness? Cuando Shang-Chi visita a la familia de Cathy, hay varios carteles que invitan a participar en charlas post-blip, si sufres ansiedad. Un poco como las charlas donde participaba el capi. El monólogo que está haciendo Trevor cuando le descubren es un fragmento de Macbeth. Pero este fragmento trata de un borracho que se cree que habla con la puerta del infierno. Un poco lo que pasa con el padre de Shang-Chi. Durante toda la película vemos reflejado algo muy de la cultura asiática, que es el Tiger Parenting, donde los padres se preocupan mucho y a veces demasiado por el futuro de sus hijos. Insisten mucho y se decepcionan con facilidad. Y el último easter egg que os voy a dar es un poco tonto, ¿vale? Pero bueno, la verdad es que creo que tiene sentido. Y es que no tiene por qué, pero la canción de la película sin duda es Hotel California y casualmente Sean y Cathy trabajan en un hotel de California. No creo que sea casualidad. Y hasta aquí el vídeo de easter eggs de Shang-Chi. Os recomiendo que veáis la película de nuevo si os gustó mucho en el cine. La verdad es que en Disney Plus se ve espectacular, los colores, todo y tal. Y además si tienes IMAX en ANSET, ¿no? Bueno, está la opción. No necesitas una tele espectacular ni nada. Simplemente es que te hace el formato de IMAX, ¿no? Y depende la pantalla que tengas. Pues oye, si tienes una pantalla grande, la vas a disfrutar un montón. Yo la he visto con el proyector y la verdad es que es cremita pura. Antes de acabar, sí que me gustaría recordar que este vídeo está patrocinado por Surfshark. Os dejo aquí abajo en la descripción el link con el descuento. Si te ha gustado el vídeo, por favor, un like así de grande. Si sois nuevos en el canal, suscribíos porque cada semana cuelgo vídeos a casco porro. Mi nombre es Daniel Aji. Nos vemos en el próximo vídeo. Bye, bye. Aquí viene la pelea, claro. Uy, Electro diferente, ¿eh? Bueno, Digamos también greatión. Es bien, perdón, voy a ohne Dumpea.